Me quise preguntarle pero no responde Se quedó en silencio cuando hablo de ti Quedaron secuelas que llevan tu nombre Corazón sincero que dio todo por ti Te fuiste en septiembre Pero lo supe en abril Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Y corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Y sé, debí escuchar un poco mi intuición Pero me engañé Y quise tapar con un dedo el sol Y tal vez no fui el mejor o el hombre que soñaste Pero te di más de lo que un día imaginaste Mi corazón te llora pero sigue con vida Tal vez te perdona pero nunca se olvida Y aunque sea difícil que sane esta herida Pasará No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón